Hola, bienvenidos, mi nombre es Camila. Yo soy Martina. Y hoy vamos a aprender Abre mis ojos. Decirle te amo. Abre mi oído. Ayúdame a oírme. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Bueno, el ritmo que usamos es arriba y abajo. Y pueden apagar las cuerdas en el segundo golpe es abajo. Bueno, espero que les haya servido como guía. Y la letra de los acordes la pueden encontrar en aleguitarra.com. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.